El líder del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, asegura que la candidatura de la Presidenta, Janine Áñez, fue decidida por el Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, luego de no lograr la conformación de un frente único. Nosotros como partido teníamos que apoyarla y teníamos que estar al lado de ella. Y también lo dijimos, cuando la Presidenta tomó la decisión de ir como candidata, pues obviamente será el partido, que ustedes lo han visto, que lo hemos hecho en el Comité Ejecutivo Nacional en todas oportunidades, la que defina apoyar. Y yo como Presidenta del partido tengo que seguir ese alineamiento. Nadie nos puede criticar que no hubiéramos los hechos, los esfuerzos mayúsculos para que haya una integración de la oposición. Pero lamentablemente eso no se ha logrado. Yo entiendo que van a haber muchas quejas, yo entiendo de que... Pero es que ya empezó también el tema electoral, ¿no es verdad? Y por lo tanto va a haber gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo.